¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 16 de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Y así es chicos, estamos ante el que podría ser el mejor episodio de toda esta segunda temporada. Sin duda alguna, ha sido un capítulo realmente espectacular, ya que nos regaló dos de las batallas más impresionantes del incidente de Shibuya, y de una manera realmente increíble. Debo reconocer que disfruté demasiado de este capítulo, ya que sí, la animación ha sido una obra de arte. Ya no sé cuántas veces he visto el capítulo, pero sinceramente lo disfruté muchísimo. Y bueno, en este video como siempre estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, ya que algo resaltante del capítulo es que en las dos batallas que vemos tenemos varias escenas agregadas que simplemente ayudan a darle más espectacularidad al combate. Pero bueno, ya estaremos comentando todo esto. En primera instancia, como siempre, este episodio adoptó los capítulos del 113 al 116 del manga, por si quieren echar un vistazo, ya que sí hubo algunas diferencias, como mencioné, sobre todo en los combates, pero más que nada fueron escenas agregadas del anime, no es que hayan recortado nada que vimos en el manga. Pero bueno, ahora sí comencemos con lo que se vio en este espectacular episodio. De primera instancia comenzamos con el épico combate de padre e hijo Toji contra Megumi, que sin duda alguna fue una completa locura, ya que en todas las escenas pudimos notar la supremacía de Toji a nivel físico que tiene sobre Megumi. Sobre todo la velocidad fue espectacularmente representada en el capítulo. Algo que siempre levantó expectativas es que Megumi en este caso dice que Toji es algo así como la forma definitiva de Maki, o también lo compara con la velocidad de su kuna. Muchos utilizan este argumento para afirmar que Toji estaba al nivel del su kuna más débil, aunque honestamente no sé si Megumi sea el adecuado para medir velocidades, ya que como él declara básicamente no puede detectar ni la velocidad de su kuna ni la de Megumi con sus ojos. Además de que una ventaja que tiene Toji es que él no puede ser detectado por su energía maldita debido a que no la posee. Pero bueno, anteriormente hice un análisis sobre el nivel de Toji comparándolo con Yogo y su kuna por si quieren ir a verlo, se los dejaré en la descripción. De cualquier manera lo más resaltante de esta pelea fueron las escenas extra, que la verdad son una verdadera barbaridad. De primera instancia quiero dar una mención honorífica a aquel que se le ocurrió la escena de los conejos. Como comenté, esta escena no se encuentra en el manga, pero en el anime ha sido mi escena favorita del episodio. Así es, tuvimos posteriormente el su kuna contra Yogo, pero esta escena de Toji enfrentando a los conejos ha sido puro cine la verdad. Honestamente me encantó la manera en la que lo hicieron, como es que Toji es rodeado por los conejos y posteriormente levanta muchos fragmentos para golpear uno a uno a todos los conejos. Además de que vemos como los conejos también atacan, así es, son conejos ninja al parecer, pero Toji los neutraliza muy fácilmente. A pesar de que la escena es bastante brutal, de verdad es que me encantó. He visto esa escena ya no sé cuántas veces y me sigue encantando. Mapa y los animadores de verdad aquí se llevan las palmas con esta escena. Una verdadera obra de arte. Y bueno, de hecho antes de los conejos también vemos un mano a mano de Megumi contra Toji, en el cual con una sola mano Toji es capaz de dominar a Megumi sin ningún problema. Como dije, toda esta escena es agregada totalmente del anime. En el manga el enfrentamiento que tenemos de Toji contra los conejos es simplemente un Toji atravesando a todos los conejos de un solo golpe, pero de ahí ya no vuelven a aparecer. Por otro lado, otra escena agregada del anime es toda la sección de escape de Megumi, en donde vemos como Toji le avienta algunos autos, además de también una tapa de alcantarilla y su propia arma. Además de que también cuando Megumi intenta electrocutarlo, todo esto es completamente original del anime. En el manga también Megumi escapa, pero realmente no se nos muestra todo el trayecto que lleva para llevar a Toji al callejón. Y bueno, a final de cuentas se nos revela que la única estrategia que tiene Megumi para enfrentar a Toji es arriesgar su propia vida y recibir el daño que sea necesario para derrotar a Toji, ya que él sabe que cuenta con Shoko, siendo esta básicamente la doctora de los hechiceros, ya que se nos comenta un detalle muy importante de su habilidad, y es que ella es la única que puede curar a otros hechiceros, es decir, utilizar su energía inversa en alguien más, cosa que ni siquiera el propio Satoru Goujo puede hacer. Bueno, su cuna también puede, pero él no está de nuestro lado. De cualquier forma, también se nos dice que gracias a Shoko precisamente, Iishi e Ino han logrado recuperarse a sus heridas. La verdad es que esta estrategia me gusta bastante, ya que utilizas a la curadora en un lugar oculto para ir llevando poco a poco los heridos, sin duda alguna me parece una estrategia muy lógica. Pero bueno, regresando al combate de padre e hijo, observamos que Toji es completamente superior a Megumi, y a pesar de que Megumi hace una buena estrategia para intentar atrapar a Toji, a final de cuentas se demuestra que la velocidad de Megumi es simplemente inútil contra Toji. Este puede esquivar cualquier ataque que le lance. Aunque justamente en ese momento, cuando Toji atraviesa a su hijo, vemos que su mente recibe un pequeño flashback en el momento en el que al parecer, Toji estaba pensando en vender a su hijo al clan Zenin, ofreciéndolo dependiendo de cuál fuera su ritual. Es decir, si era heredados, sería más costoso, y si era cualquier otro, pues obviamente más barato. Pero en este momento escuchamos la voz de una mujer que le dice a Toji que le encargaría a Megumi. La verdad es que en el manga esto no se alcanza a distinguir, ya que sí aparece la viñeta con las palabras, pero no había captado que de hecho, creo que ella es la madre de Megumi, que le dejó encargado a Megumi a Toji. Y en este momento vemos que Toji decide hacer una de las pocas buenas acciones que hará como padre, así que decide sacrificarse por su hijo, sobre todo después de preguntarle a Megumi su nombre y que éste respondiera que era Fushiguro, por lo que a final de cuentas Toji se alegra de que Megumi no resultó ser un Zenin. De esta manera Toji logra tomar el control de su cuerpo para sacrificarse y ayudar a su hijo por última vez. Como ya lo mencioné Toji a pesar de su personalidad y todo a final de cuentas sí quería un poco a Megumi, ya que también antes de morir le hizo la petición a Satoru Goujo de que salvara a su hijo, y en esta ocasión él mismo pudo sacrificarse por salvarlo. Así es Toji en el top 10 de mejores padres del anime, ya que honestamente tampoco es que haya mucha competencia, sobre todo hablando de padres biológicos. Pero bueno terminando este combate cuando Megumi ya quería ir a que lo curaran, observamos que lamentablemente no se va a poder, ya que en este momento aparece el maldito Haruta para atacarlo, y se preguntarán cómo demonios este tipo está vivo si se supone que Nanami lo exterminó. Y bueno básicamente esto tiene que ver con la habilidad de Haruta que se va a revelar en el próximo capítulo, así que por eso no se las voy a decir ahorita. Pero bueno ahora sí continuando con las situaciones de este capítulo, ahora pasamos con el menos importante que es básicamente Kusakabe y Panda contra los hechiceros de Getou. Como dije la verdad es que este encuentro no tiene tanta relevancia, creo que lo que más destaca de ellos es la escena cuando Sukuna está peleando contra Yogo, y aparece enfrente de ellos, para decirles que no se pueden mover o los va a asesinar, hasta que Sukuna finalmente les da la oportunidad de irse. Esta escena sin duda alguna nos demuestra el poderío y la presencia que tiene Sukuna, ya que independientemente de que no les había hecho nada, ellos estaban muy conscientes que tenían que obedecer todo lo que él dijera, algo sencillamente espectacular. Pero bueno regresando a Kusakabe y Panda observamos la realidad de Kusakabe, y es que a final de cuentas es un cobarde, él básicamente no quiere dirigirse a donde Satoru Goujo está sellado, debido a que sabe que ahí va a ser extremadamente peligroso, por lo que quiere hacer tiempo en lo que los demás hacen algo, además de que se aprovecha de la bondad de Panda. Honestamente me encantaron las escenas de Panda buscando por ahí, se veía simplemente genial. Por otro lado hablando un poco de los hechiceros de Getou, la verdad es que estos personajes no es que sean muy relevantes, ya los habíamos visto en Jujutsu Kaisen Zero por algún tiempo, y bueno aquí vuelven a aparecer, pero obviamente después de la muerte de Getou, prácticamente todos han perdido su rumbo. Vimos que las dos chicas ya fueron acabadas por Sukuna en el capítulo anterior, y bueno en este a los pocos que vimos, pues no los vamos a volver a ver más adelante. Así que bueno, F por los hechiceros de Getou. Y ahora sí pasamos con la otra pelea que se roba completamente el episodio. Como dije mi escena favorita fue la de Toji, pero en términos de pelea creo que esta fue la mejor, ya que sí, dos maldiciones de grado especial finalmente se encuentran, es decir Sukuna contra Yogo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La batalla es simplemente espectacular. Obviamente podemos notar que Sukuna está en un nivel muy superior a Yogo, debido a que domina prácticamente todo el combate, Sukuna simplemente se encuentra jugando con Yogo. En ningún momento este corre ningún riesgo. Además de que como recordaremos la apuesta era que Yogo conectara un golpe contra Sukuna, y a final de cuentas no lo va a lograr. Pero de cualquier manera Yogo nos demuestra que tiene un poder realmente impresionante. Tal y como comenté anteriormente, esta batalla fue extendida, sobre todo para mostrar mucho más el poder de Yogo, ya que en el manga la batalla acaba mucho más rápido, debido a que de principio sí tenemos la escena de Sukuna cortándole los brazos a Yogo y después golpearlo sin piedad, hasta que Yogo se da cuenta de que tiene que usar su meteorito máximo. Pero en el anime, en medio de esto tenemos lo que podríamos llamar el contraataque de Yogo mostrándonos todo su potencial, ya que una de las escenas que más me gustó es cuando la ciudad comienza a hundirse en lava. Creo que eso fue completamente espectacular. También cuando vemos que Yogo utiliza los insectos para intentar atacar a Sukuna, pero como dije prácticamente toda esta parte fue extendida por parte del anime, aunque nos ayuda a reconocer el verdadero potencial de Yogo, y a pesar de que sus ataques son inútiles, sin duda alguna él tenía un poder brutal. De esta manera ahora sí como comenté, al darse cuenta a Yogo de que Sukuna está en un nivel bastante elevado, él decide utilizar su técnica más poderosa, que es el meteoro máximo, el cual tiene una capacidad destructiva realmente elevada, aunque a final de cuentas a mi parecer tiene una gran debilidad, y es que es un ataque bastante lento por lo que vimos, ya que incluso hechiceros normales podían esquivarlo, por lo que a final de cuentas lo que dice Sukuna es verdad, el ataque es muy poderoso y tal vez pudo causarle daño, pero si es que llegaba a impactarlo. De otra manera el ataque es completamente inútil, solo serviría para alguien que quiere esperar a recibir el ataque de frente, pero bueno Sukuna no quería, así que el ataque a final de cuentas no logró nada. Y bueno posterior a esto pasamos con una de las escenas más misteriosas e interesantes del capítulo, que hasta la fecha no hay una aclaración al 100% de que demonios hizo Sukuna, pero como vemos este le pregunta a Yogo si es que no conocía acerca de esta habilidad, y es que pareciera ser que Sukuna tiene la capacidad de copiar la técnica de Yogo, como dije esto no está confirmado, no sabemos realmente cómo funciona, pero al parecer Sukuna también puede utilizar técnicas de fuego, además de sus técnicas de corte que ya conocíamos, también puede utilizar el fuego para enfrentar a Yogo en su elemento, es decir fuego contra fuego, observando una de las escenas más emblemáticas de esta pelea, que es Yogo preparando su ataque contra Sukuna y su flecha de fuego. La verdad es que en esta parte el movimiento de manos estuvo animado de una manera increíble, la verdad es que este capítulo es una belleza por donde se le vea, pero bueno a final de cuentas el resultado de esta pelea ya estaba marcado desde el inicio, es decir con una derrota abrumadora en contra de Yogo, observando que este aparece en una especie de limbo para despedirse de todos junto a sus otras maldiciones, confiando en Mahito que a final de cuentas es la última maldición que todavía queda en pie, y diciendo que tienen fe en que esta puede seguir aumentando su poder. Pero bueno independientemente de este diálogo, ahora vemos que también Sukuna tiene la capacidad de acceder a esta especie de limbo donde todos están muertos, a lo que vemos una de las escenas más geniales del capítulo, ya que si Sukuna reconoce el poder de Yogo, diciendo que a pesar de que si fue una masacre, a final de cuentas Yogo si es fuerte, y el hecho de que alguien como Sukuna el ser supremo te diga esto, es un enorme orgullo para Yogo, por lo que vemos que incluso comienza a llorar de la felicidad, un momento simplemente perfecto. Por otro lado también vemos el encuentro de Uraume y Sukuna, ya que si Uraume es su más grande sirviente, y vemos que Sukuna también se encuentra bastante alegre por encontrarse con él. Pero ahora si para dejarnos prendidos para lo que se viene en el próximo capítulo, vemos los pies de Majoraga, así es se viene un capítulo brutal, el incidente de Shibuya es simplemente así, un espectacular capítulo tras otro, y ahora veremos lo que Majoraga tiene que hacer, ya que si vemos como Haruta está muerto de miedo ante la presencia de un misterioso ser, mientras que observamos a Megumi completamente derrotado. Pero bueno, esto ya lo veremos en el próximo capítulo, la verdad es que esto ha sido espectacular, me encantaría que me dejen sus opiniones del capítulo en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Dr. Blastoise, Orlando, Salcojo Gamers, Geraldo González, Jason SL, Irving Fake, John Moreno, Joey Moisés, Telita de Araña, Dabs, HolaSoyDogo, Kenner Vargas, Lucas Casimiro, Brandon Fabianzo, Caisquini, José Luis Carrillo, Oscar, The Beyond Derlauti, Félix Dante, Haciel GL, Caballad24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.